Contigo en la distancia Hoy nos encontramos a apreciar a la obra maestra, no sólo del arte renacentista, sino de la historia del arte universal, que es propiamente la piedad de Michelangelo Buonarroti. Aquí vemos cómo el artista capturó el momento que siguió el descendimiento de la cruz, cuando la Virgen toma en el regazo a su hijo, al cuerpo de su hijo muerto, antes que se ponga en la tumba. Esto es un momento muy dramático que el artista logró capturar con gran maestría. Cuando hablamos de la piedad, hay que acordarnos que la iconografía de la piedad nace en Alemania y de ahí se mueve hacia Austria, en Francia, para llegar a Italia. Pero la iconografía, así como la creó Michelangelo, es la que ya se convirtió en un ícono que todos los artistas tendrán que, de alguna manera, estudiar antes de representar a este tema. Michelangelo recibe el encargo cuando tenía poco más de 20 años. Quien le da el encargo fue el cardenal francés Bileu, que era el embajador de Carlos VIII para la corte papal de Alejandro VI en Roma. De hecho, esto tenía que ser el monumento fúnebre para el cardenal en la capilla Petronella, que hoy ya no existe, pero la escultura en mármol se puede apreciar en el Vaticano. Hablamos de la versión en mármol porque es justamente en mármol que Michelangelo realiza la obra. Él se va a Carrara justamente para buscar el mejor mármol para empezar a esculpir esta obra que será emblemática en las etapas a seguir. Aquí tenemos a una versión en bronce. Hay que saber que se ha tratado por mucho tiempo de replicar la versión en mármol, pero la Iglesia, el Vaticano, siempre negaba la posible reproducción porque había todavía un gran margen de error. Entonces, el Vaticano no autorizaba las reproducciones que se han tratado de hacer en bronce. Esta es la primera reproducción en bronce autorizada por el Vaticano porque tiene un margen de error muy pequeño. De hecho, se realizó a partir del yeso que se hizo a partir del mármol que está en el Vaticano y de ahí se realizó la fundición en bronce. Hay tres versiones de esta y la obra que hoy podemos apreciar aquí en Museo Somaya es la única que está visible para el público. Entonces, esto es muy importante. Y aquí, viendo esta, podemos tener presente también la obra que Michelangelo realizó en mármol. Aquí tratamos de entender por qué esta obra es tan importante. Aquí vemos cómo Michelangelo representó un momento tan dramático, pero lo hizo a través de unas actitudes muy compuestas, sobre todo si observamos el rostro de la Virgen y el de Cristo. Vemos cómo la superficie del rostro de la Virgen es lisa, así como el cuerpo del Cristo. Y justo la Virgen que tiene en su regazo a Jesús tiene una actitud muy humana. Y también aquí vale la pena reflexionar sobre eso porque aquí estamos frente a una madre que está quizá enfrentando uno de los dolores más grandes, los de la pérdida de un hijo. Pero en este caso también es un dolor necesario porque a través de la muerte de su hijo se salvará la humanidad. Entonces, vemos cómo Michelangelo, a través también del drapeado, destaca una gran maestría. Un drapeado que es muy denso en la parte superior y que se pone un poco más sutil en la parte inferior. Es un drapeado que cae a manera de cascada y justo habla de esto, aterrizar de algo que del alto llega hacia lo terrenal, que es el gran dolor, que es un dolor a la vez humano y metafísico en este caso. También, si nos alejamos un poco, podemos ver cómo la forma de toda la escultura es una forma piramidal. Esta forma piramidal le otorga a la obra un grandísimo sentido de estabilidad y, de hecho, logra no romper con esta geometrización poniendo la cabeza de Jesús hacia atrás. También esto habla de una grandísima maestría por parte de Michelangelo que, como dijimos, tenía poco más de 20 años cuando realizó la obra y la obra la realizó en mármol. Acordámonos que trabajar el mármol es mucho más difícil que trabajar el yeso en el sentido de que el mármol no permite errores. Cuando estamos frente a una escultura en yeso, esta puede ser modelada y allá donde se quieren cambiar algunos rasgos, el yeso se puede volver a humedecer y se puede adaptar la escultura. En este caso, con el mármol, como se talla directo en la piedra, esto no admite errores. Y también dar este drapeado tan delicado y representar a estas actitudes tan humanas, tan naturales, encontramos cierta idealización, pero es una idealización renacentista y aquí se ve toda la influencia también de Leonardo da Vinci. Toda la obra habla justo de este dolor, pero habla de este dolor con un gran sentido metafísico, espiritual. De hecho, Michelangelo fue entre las figuras más emblemáticas del Renacimiento junto con Leonardo da Vinci y Donatello y vemos que él logró reinterpretar tanto la pintura como la escultura según sus leyes. Al centro, el tema central de toda la obra de Michelangelo es el hombre, es el raporte, es la relación que el hombre tiene tanto con lo terrenal como lo divino. Y aquí, justo en esta obra podemos ver eso, porque habla de algo muy humano como la pérdida de un hijo por parte de una madre, pero también muy espiritual, como este aceptar el dolor porque es, como dijimos, un dolor que llegará a la salvación. Si se fijan en lo que es la faja, aquí vemos la escrita Michelangelus Bonarrotis Floren Fachevat. Esto es la firma de Michelangelo. De hecho, se dice que esta es la única obra que Michelangelo llegó a firmar. Estaba tan orgulloso, tan satisfecho con esta escultura que llegó a firmarla. De hecho, él pudo, de alguna manera, disfrutar del éxito que esta obra tuvo justo cuando regresó en Florencia, porque ya lo aclamaban como un gran escultor. Y aquí se puede ver perfectamente por qué se le considera uno de los personajes más emblemáticos de la historia renacentista.